Bueno, vamos llegando a la Plaza de Libertad, vamos a ver qué encontramos ahora. Venimos con un video de bendición, otra vez. ¡Otra vez, bichos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Gracias a Aida Turcias. Así que, vamos a ver quién es el afortunado de ahora. Entre todos, todos son... ¿Qué? Los llamados, pero pocos los escogidos, dicen. Así que, vamos a ver quién es el escogido. ¿Qué pasó, niña Capri? ¿Pasó por si es el milagro que anda aquí usted? Andaba haciendo un mandado ahí en Cáez. Yo me iban a cortar la luz porque no le he pagado. ¿Y qué pasó? ¿Llegaron a un acuerdo? No, hombre, lo que pasa es que había apagado a una amiga de nosotros, de la cama, una vecina, ¿eh? La vecina tiene el mismo número de casa, a un bis, que le ponen, ¿no? Y se la llegaron a quitar a la que había apagado, y a la que no ha apagado, le dejaron la luz. ¡Ay, Dios! Y andamos haciéndole la vuelta porque la muchacha trabaja. Entonces, en eso andamos. Ah, está bueno. Está bueno. Espérense, voy a poner pausa porque me ha arruinado este lado. Bueno, y sí, a ver. Ya le abrieron el borrado. Ya arreglamos aquí este. El chunche. Pues sí, entonces ya arreglaron. Ya estuvo, van a llegar mañana, dicen. Ahora o mañana, a reconectarla. Pero no le van a cobrar, porque supuestamente cobran. Y la señora tiene la señora. No, porque ella había apagado el recibo. Y llegaron a la que no era, por eso le digo, bien feo. Ah, hola. O sea, tienen el mismo número y que ya no me fijaron, los pasmados que ella decía, vi, pues a la señora que no ha apagado, le dejaron la luz y la que paga y se la cortaron. Bueno, ahí están. Ahí está el cuarto de pollo. La niña Triqui Traca. La niña Triqui Traca. Chico Plata, ahí está Chico Plata también. ¿Van viniendo ustedes también? Vamos viniendo nosotros también. Muy temprano. Aplígida venía a mi nombre. Porque no los iban a encontrar. Miren la señora gritándole a la niña. Señores, por favor, ya les digo, la marihuana en ayunas es mala. Así van a quedar. Esa señora siempre le agarra bien feo. A la señora hay mucha marihuana. Siempre le agarra feo. ¿Esto es al que teca? Sí, lo hago. Oh, espérenme, me están llamando. ¿Para dónde se va a ir, Víctor? Vaya, lo voy a avisar. Vaya, salud. Vaya, miren, eso es lo que pasa. Esa señora aquí no respeta. Lo respeta. Está gritándole a la pobre niña Lidia. A la niña Lidia casi la talegue, ella la molaba. Y la niña Lidia se esquivaba, se esquivaba. Vime, miren, señores. Miren, niña de alguna, no me iba a ir ni en ayunas, porque ahí le pagará raro. Se esquivaba, se esquivaba. No, 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 no. La colocha es. La colocha es. Dicen que allá va la colocha, Víctor. Con teléfono y todo, Víctor. No, no es ella. Dicen que es la colocha. No, no es ella, Víctor. No, no es ella. O sí. No, no es ella. No es ella. No es ella. No es ella, yo le vi en la cara. ¡Colocha! No es ella, vaya. La colocha. Es la mamá la colocha. Es la mamá. Bueno, y así el ambiente aquí, miren, nosotros venimos a dar una bendición. ¿Y qué creen? No, hombre, lo que uno... Cabal, cuando uno viene, pasan las cosas, suceden las cosas. Después van a decir, el grupito, el grupito, dicen ahí. Y el grupito, pues este grupito los pone a temblar, Víctor. Bueno, vamos a seguir con esto que se llama video de bendición. ¡Chico Plata! Hola, Chico Plata, aquí hablame. Hola, don Julio. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Cuénteme, ¿qué pasó aquí? Salí todo lo hecho. Nada, solamente aquí a parrandear nada más. ¿Ya le querían dar duda a la ni a Lidia? No. ¿La señora, la hermana, no le estaba gritando? Ah, vale, le querían dar duro ya. Allá dice, don Julio, allá va la colocha, dice, no es la colocha. Viene bajando el zoológico. A ver si lo esperamos. ¿Y qué tal? Mire, fíjense que niña Aida Turcios le manda 10 dólares que yo se los iba a dar el domingo. ¿Y usted se me fue? Ah, sí, como lo fui a almorzar, salí corriendo. Como te daba hambre. Vaya, pero aquí le entrego, miren, 10 dólares que le manda Aida Turcio. Estaban guardados. Estaban guardados, claro. Gracias Aida Turcio, bendiciones. Dios me la bendiga mucho. Gracias porque siempre me está apoyando. Y gracias, me está bendiciendo. Dios se lo va a multiplicar, Dios se lo va a decir. Y gracias por este enorme, enorme regalo que usted me ha hecho. Dios me la bendiga y una ayuda, bendiciones, para usted y toda su familia. Gracias, bendiciones. Aida Turcio, un abrazo. Aunque yo ya me lo quería gastar, fíjense. Pues sí. No lo voy a saber. No lo voy a gastar. Nadie sabe, nadie sube. De ahí voy a comprar mi traje, dije yo. Nadie sabe, nadie sube. Pues sí, nadie sabe. Mi traje también lo voy a comprar. Tiene que comprarlo, ya va a ser tiempo. Ya va a ser tiempo. Y pues sí que, bueno, pues ahí está. Gracias, Lidio Choa. Lidio Choa. Aida Turcio. Como allá está gritando este Jona. Aida Turcio, gracias, Aida Turcio. Bendiciones, un abrazo. Gracias. Ahí está. Bueno, gracias, don Julio. Gracias a usted también. Gracias a su canal también. Ya sabe. Marillosa, gracias. Ya sabe. Así que, bueno, ahí está la bendición para don Julio Chico Plata. Y pues creo que ahorita vamos a ir a tomarnos un pan con café que nos van a invitar de parte de, ¿cómo se llama? Del canal de Jona. Así que, vámonos. Vámonos. No lo sé, no lo sé, rica. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Y así está el ambiente acá. Ya saben que aquí en El Salvador todos somos locos, bichos, ve. Todo, ve. Uy, ahí anda gritando todavía la hermana. Por ahí anda gritando. Bueno. Gracias, Aida Turcio, por esa bendición para todas esas personas. Todavía nos falta, en verdad, entregar esa bendición. Tenemos un reto que entregar. Así que, para mí y para Dios, no, primero, para Dios y para mí, nada es imposible. Nada es imposible. Así que, qué molesta esta gente, bicho. Qué molesta. Esperamos, esperamos, no vamos. Pues no sé, decidan ustedes. No sé para dónde vamos. Así que, gracias, vámonos porque ya están desesperados por el pan con el café. No, pero allá se fue.